Desde el estudio, ETS Décord Para bailar y gozar Presenta El rey de la cumbia Lizardo Sánchez Punta Radio Tendid Bien, 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 saltando pa' bailar Bien, 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 la fiesta ya empezó Bien, 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 saltando pa' bailar Bien, 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 la fiesta ya empezó Moviendo la cadera y la cinturita Bien, 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 vamos a gozar Con este nuevo ritmo del rey de la cumbia Bien, 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 vamos a gozar Bien, 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 toditos a bailar ¿Y cómo goza, mi lena gente? Allá en Tunnel Para la familia Tocu Quiero gozar ¿Y cómo goza a jugar? Para la familia Tocu Con cariño pa' bailar Ven, bien, bien, moviendo la cadera Con este nuevo ritmo del rey de la cumbia Ven, bien, bien, moviendo la cadera Con este nuevo ritmo del rey de la cumbia ¿Cómo goza? Alí en Chin A toda la gente A toda la familia Tocu Tanchi, tu uva ¡Cómo goza! Desde el estudio Ven, 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 saltando pa' bailar Ven, 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 la fiesta ya empezó Ven, 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 saltando pa' bailar Ven, 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 la fiesta ya empezó Moviendo la cadera y la cinturita Ven, 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 vamos a gozar Con este nuevo ritmo, el rey de la cumbia Ven, 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 vamos a gozar Ven, 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 toditos a bailar